Bueno, la motivación de este trabajo se marca en que nosotros los médicos utilizamos ciertos parámetros fisiológicos para determinar el estado hemodinámico de un paciente. Y estos parámetros fisiológicos nos permiten saber si el paciente tiene o no un tipo de NOXA. Una NOXA es una enfermedad. Cuando ustedes van hacia un doctor, se podrán dar cuenta que le mide la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca. Todos estos parámetros, cuando una persona tiene alguna enfermedad, se alteran. Y esto también nos permite determinar cuál es el procedimiento que debemos seguir. Si tenemos una frecuencia cardíaca que está muy acelerada, tiene una taquicardia, esto nos indica que hay un problema en el corazón. Igualmente, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad a nivel pulmonar, la saturación de oxígeno se va a afectar. También nosotros nos basamos en otro tipo de laboratorios clínicos, los cuales son también en base para determinar si el paciente tiene cáncer o si tiene un desbalance electrolítico o también imágenes que también nos permiten determinar esto. Pero cuando nos tratamos de enfocar en la parte neurológica, encontramos que no hay un parámetro, así como la frecuencia que vemos aquí va de 60 a 100, que nos determina ese rango normal de funcionamiento del cuerpo humano. Lo más acercado que tenemos a nivel neurológico es la escala de Glasgow, la cual mira tres parámetros como la función motora, verbal y ocular del paciente. Y según eso, cualitativamente, podemos decir cuál es el nivel de conciencia. Entonces, eso, al iniciar la investigación, me encontré con ese vacío y esto pues me empezó a inquietar y a buscar cuáles serían las soluciones para esto. Por ejemplo, aquí tenemos una onda, un electrocardiograma, que a un paciente se le puede tomar utilizando un electrocardiógrafo. Y vemos que hay unas ondas y estas ondas están bien determinadas. Nosotros sabemos que esta onda P, esta onda QR, están relacionadas a la polarización y desposición de las ventrículas. En el caso de las ondas neuronales, no se sabe nada hasta el momento. Entonces, eso también es una parte que decidí abordar en mi trabajo. Entonces, como objetivo del trabajo es desarrollar un modelo físico-matemático para determinar el aura electrónica de un evento epiléctico que permite identificar el evento conducido antes de que ocurra la crisis. Entonces, si el paciente sabe que va a producirse una crisis, se puede tomar las medidas necesarias, como el paciente que les indicaba al principio, puede ponerse en una posición adecuada y evitar el efecto colateral de la caída. O en un niño, la crisis convulsiva mata de millones de neuronas y si se la trata antes, podemos, de una forma adecuada, evitar esa muerta neuronal que a lo largo el paciente va a tener un déficit neurológico. Entonces, ese es como objetivo general. Y el objetivo específico, estudiar los procesos fisiopatológicos de la enfermedad epiléctica, determinar los modelos físico-matemáticos requeridos para atender la epilepsia y comprender los procesos neuronales que podrían caracterizar el aura epiléctica. El aura epiléctica se refiere a los eventos premonitorios antes de una enfermedad. O sea, en este caso, el aura para los pacientes epilécticos. Pero hay otras enfermedades que presentan un aura. Por ejemplo, una persona que tenga dislipidemia, o sea, altos de los colesterol, generalmente cuando tiene una crisis, él tiene dolores de cabeza, migraña, que se asocian a estos niveles altos de dislipidemia. Entonces, el planteamiento del problema, ¿no? La epilepsia es una enfermedad caracterizada por convulsiones. Entonces, la pérdida de conocimiento es las alteraciones neurológicas de gran impacto y este impacto es lo que deseo determinar, ¿no? Evitar los efectos secundarios de la epilepsia. Segundo, un paciente con epilepsia presenta ondas cerebrales, ¿no? Se sabe que hay un aumento repentino de las ondas cerebrales en un paciente con epilepsia. Y estas ondas tienen un cambio de frecuencia que no se sabe por qué es. Entonces, trato de determinar cuáles son los procesos fisiopatológicos en los cuales este aumento de amplitud y este cambio de frecuencia están involucrados. Y existe una dificultad en la modelación de las patologías neuronales por el gran número de neuronas encontradas en el cerebro. Entonces, han tratado de realizar estudios y estos estudios son difíciles de realizar porque ya los modelos son a gran escala. Con el número de neuronas que tenemos aproximadamente 120 millones se vuelven muy complicados. Entonces, como justificación del trabajo, en primer lugar, que para la medicina y la neurología específicamente determinar el funcionamiento y la fisiología cerebral es de gran importancia, ¿no? Y eso es como el santo grial para nosotros médicos, saber cómo las neuronas interactúan entre sí y eso genera, pues, los pensamientos complejos que tenemos, ¿no? Y otro es determinar aspectos que permitan no solo aplicarlos a la epilepsia, sino a otras enfermedades, ¿no? Entonces, si se encuentran parámetros que también pueden ser aplicables a otras enfermedades, serían de gran importancia. Hasta el momento, pues, la valoración, como les indicaba, es neurológica, es cualitativa, ¿no? Sería de gran importancia. Bueno, como antecedentes, aquí indico que a lo largo de la historia se ha realizado una conexión entre la física y la medicina muy estrecha, ¿no? Inicialmente, pues, en la medicina se hablaban de espíritus y magia y cuando ya apareció el método científico y grandes pensadores como Leonardo da Vinci, Galileo, entre otros, este pensamiento de espíritus fue cambiando al igual. Entonces, las dos áreas del conocimiento siempre han tenido relación entre unas y otras, ¿no? Y han tenido aplicación, ¿no? Se inventó el microscopio, entonces empezaron a ver las células que formaban el cuerpo humano y este estudio de las células permitió... permitió hacer el estudio de los tejidos humanos, ¿no? Y así, Marco Faraday introdució lo del campo electromagnético y posteriormente trabajos permitieron realizar lo que ahora conocemos el MRI, ¿no? La resonancia magnética y trabajos que considero que son muy importantes y que tienen gran hincapié para mi trabajo fue los trabajos de Huxley y Hoodley y Paul Gringard, ¿no? En primer lugar, Huxley y Hoodley introducieron un modelo, aquí lo muestro, a través de un circuito que modelaba cómo era el paso del impulso nervioso a través de una... de los acciones de una neurona. Entonces, a partir de este pequeño circuito, ellos pudieron determinar cómo era el pico que se propagaba a través de los acciones de un calamar. Entonces, estos trabajos dieron paso a decir que había una actividad eléctrica que estaba en el cerebro, que entre neurona y neurona se conectaban por un sistema electrónico de pulsos eléctricos. Sin embargo, no se sabía a cierto grado si entre neurona y neurona había una conexión física, o sea, pasaba como la corriente en un cableado entre neurona y neurona o había algo más. Entonces, los trabajos de Paul Gringard fueron aquí bien importantes. Finalmente, se descubrió que cuando el impulso nervioso llega hacia la terminal acciónica de otra neurona, la conexión no es física, o sea, no hay conexión eléctrica entre neurona y neurona, y hay una liberación de neurotransmisores, que es lo que permite que el impulso nervioso continúe de una neurona hacia otra. Entonces, estos trabajos de Paul Gringard y Hodgkin Hoodley fueron de gran importancia para el entendimiento de la fisiopatología de las neuronas. Entonces, bueno, estos dos trabajos son los que me dieron como la base para mi trabajo. Aquí les voy a mostrar el caso de dos pacientes con epilepsia y que pasan con las ondas neuronales. Entonces, vamos a ver. Bien, aquí tiene un paciente. Se le está tomando un encefalograma y cuando el paciente tiene un ataque de crisis epilepsia, miren las ondas cómo cambian. Están a cierta amplitud y luego se disparan. Y hay un movimiento tónico-clónico del paciente que lo vemos como consecuencia de este movimiento. Se activan áreas especiales del cerebro. Y se activan áreas especiales de esos movimientos. En este otro caso vemos un niñito que no tiene movimientos, pero se queda mirando un poco así. Y luego vuelve. Aquí lo hice como en cámara lenta para que miraran lo que pasa. Él está normal y en un momento las ondas empiezan a dispararse y el niño le aparece una crisis de ausencia. La productora le habla al niño, el niño no responde y miren cómo son las ondas. Cada uno es con unos canales diferentes del encefalograma. Entonces, él queda mirando un punto fijo, como que se desconecta el mundo y vuelve. Y cuando vuelve, las ondas neuronales vuelven a un estado normal. Entonces, el niño pues tiene una crisis de ausencia. No es un hito-clónico de movimiento, sino de ausencia. Lo grave es que con cada una de estas crisis mueren millones de neuronas en el paciente. Y eso es lo que no queremos los médicos. Bueno, aparte de la epilepsia, hay otras enfermedades, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, los trastornos específicos, la esquizofrenia, la depresión, los trastornos bipolares. Entonces, estas enfermedades, nosotros los médicos las abordamos desde un punto de vista clínico, ¿no? No hay como un modelo que nos permita determinar qué es lo que pasa en el tiempo y la evolución de estas enfermedades, ¿no? Entonces, pues, tenemos una limitación física en esta parte, los médicos. Y por eso creo que este trabajo va a ser de gran importancia en el mundo médico. Bueno, ¿qué es un encefalograma, no? Un encefalograma, básicamente, son dos electrodos que colocamos en oposición en el cerebro. Y miramos las ondas neuronales como se miran en esta gráfica, ¿no? De acuerdo a la posición como está en los electrodos, tenemos un canal. Y cada uno de estos canales se refieren a un área específica del cerebro. Entonces, hay crisis que generalmente aparecen en un lóbulo frontal y luego se van movilizando hacia otros lóbulos. Y es muy importante para nosotros eso, ¿no? Saber si la crisis son focales o generalizadas. Si son focales o generalizadas, es como abordamos el tratamiento médico. Bueno, aquí en esta gráfica muestro un diagrama de cómo es el dispositivo del encefalograma. Aquí tenemos un detector, un ánodo y un cátodo. Y en este ánodo y cátodo vemos las ondas que se observan. Y aquí es la disposición, hay una convención 10-20 de cómo cada uno de estos electrodos se posicionan en el cerebro para determinar el área específica. Entonces, cuando vemos un valor o una denominación acá, se refieren a estas denominaciones del encefalograma. Otro punto importante es que existen en estas ondas ciertas frecuencias. Ellas no se dan al azar, sino que hay estas frecuencias y estas frecuencias están relacionadas a un nivel de conciencia del paciente, ¿no? Desde un estado de un sueño profundo a un estado de vigilia, a un estado de máxima excitación cuando estamos realizando procesos complejos cerebrales. Bueno, entonces, para como aquí en el público hay médicos y también tenemos físicos, voy a introducir aspectos biológicos que para algunos no son tan claros. Entonces, aquí tenemos una célula, que esta es la unidad básica fundamental del cuerpo humano, y una especialización de este tipo de células, que son las neuronas, ¿no? Es una célula, tiene un núcleo... Qué pena, Julio, ¿le puedes permitir entrar a Alistapia? ¿Será tan amable? Bueno, entonces, continuando. Estas neuronas son transformaciones especiales o que se han originado evolutivamente de esta neurona, tienen las mismas partes de la célula normal, sino que han evolucionado para realizar una función específica, ¿no? Entonces, en esto sería la conducción de los nervios, los impulsos nerviosos cerebrales, ¿no? Entonces, tiene un núcleo, un axón que son alargaciones de la membrana celular y unas terminaciones que son las dendritas con terminales axónicos donde se van a conectar una neurona con otra, ¿no? Fisiológicamente, el sistema nervioso se compone en tres partes, el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, ¿no? Cerebro, donde se producen los pensamientos complejos y también tenemos un sistema periférico que también controla todos los órganos del cuerpo y también reciben señales de los diferentes órganos. Bueno, aquí lo que muestro es en el axón que de la neurona anterior, que anteriormente mostraba, cómo se descubrió que pasa el impulso nervioso. Ya mostré el circuito, pero lo que pasa es que hay una despolarización de la membrana, que esta despolarización de la membrana causa un cambio de voltaje y este cambio de voltaje se va propagando a través del axón. Y esto genera una corriente efectiva. De los trabajos de Paul Gringard, se sabe que aquí está el terminal axónico y aquí hay unas vesículas que son, como decir, contenedores de neurotransmisores. Cuando llega el impulso nervioso que va viajando por este axón, se encuentra con el terminal nervioso, se liberan los neurotransmisores y estos neurotransmisores son recibidos por unos receptores de la neurona. Este llamamos presináctica y esta posináctica y estos receptores permiten la conducción del impulso nervioso, la comunicación entre una neurona y otra. Aquí no hay como decir una conexión física entre la una y la otra. Entonces, por estos dos trabajos, aquí está el circuito que propuso Huxley y Huxley, ganaron el premio Nobel Huxley y Huxley y el premio Nobel fue ganado por Paul Gringard por describir cuando llegaba el impulso nervioso al final del terminal axónico, se generaron los segundos mensajeros que continúan el impulso nervioso. Esto le valió el premio Nobel a Paul Gringard y estos segundos mensajeros activan posteriormente los canales de sodio y potasio y continúa el impulso nervioso. Esta gráfica la saqué de unos de los últimos libros de neurofisiología en 2015 y es interesante como ver, esto es lo último que se sabe. Bueno, llega una vez el impulso nervioso a la terminal de la axónica. Julio, nos confirmas, por favor, si ya puedes continuar. Qué pena, les cae eléctrica aquí, se fue la luz, ya me estoy conectando otra vez. Julio, si gusta, envías la presentación y de acá la correo. Sí, vale, vale, ya me han dicho la presentación. Entonces, bueno, en este libro se encuentra que cuando llega el impulso nervioso en el terminal axónico, se liberan unos, se liberan los calcios a través de una bomba de calcio que entra al botón terminal de la axónica y este calcio actúa unas proteínas que se llaman proteínas SNER. Estas proteínas SNER lo que permiten es atraer las vesículas que están en el terminal de la botón axónico hacia la membrana celular y esta atracción permite liberar los nodos transversores. En esta foto, por mi tengo una fotografía electrónica, se puede ver cómo estas vesículas son atribuidas a la membrana celular, se fusionan y se liberan el desgazo intercambio con los negros transversores. Julio, no veas la presentación, por favor. Es que dejo de transmitir. Ahí se mira. No, yo la veo, sí se veía. Sí, se mira, me confirma. Ahí se mira. La podría decir mejor proyectarla en pantalla completa para verla mejor. Ya, ya. Entonces, en este último libro de neurofisiología se ve hasta dónde ha llegado la investigación acerca de cómo se comunica la neurona, ¿no? Pero en ningún momento, en toda la biogra que se realizó, y en los artículos clógicos de la terapia de la base de consulta, no se encontró, ni cómo salen las células cerebrales, ni cuál es el origen. Julio, es que acá no la vemos. De pronto los que están conectados, por otro lado, sí. Sí, la vemos, Carla. Yo sí la veo. Me saltó. El auditorio, profe Eduardo. Entonces, un segundito, que no siga hasta que podamos. Ahora sí, la puedes presentar, por favor. Sería bien. O solo abrir la presentación. Voy a salir de la presentación y voy a volver a la presentación. Ahí se mira. Sí, ahora sí. Ah, bueno. Entonces, de toda la revisión bibliográfica, en alguna parte, en los últimos libros de neurofisiología, cuándo están las relaciones cerebrales, cuándo es el proceso, cuándo se calca en el enzalograma, ¿no? Entonces, este es el primer método que voy a abordar ahora. Entonces, todo el sistema neuronal lo voy a reducir a un circuito LL. El circuito LL es un circuito especial, porque si no se tienen en cuenta las pérdidas, digamos, por algún tipo de resistencia, ese circuito es un circuito resonante que permanece en infinita oscilación. No hay cuando para. Entonces, algunos en la presentación anterior me han dicho, ¿por qué no puedo colocar una resistencia en ese punto, no? Entonces, la respuesta a este es, por ejemplo, el cuerpo tiene parámetros fisiológicos que siempre mantienen el costante. Por ejemplo, la temperatura siempre la tenemos a 37 grados. Entonces, igual acá, ¿no? Igual acá, el número de vesículas disponibles, que vendría a ser como la corriente que está disponible para la conexión entre neurona y neurona, siempre está costante. No vemos que hay un impulso nervioso y la neurona tiene que esperar el síndromótico para volver a transmitir el impulso nervioso. Si no, nosotros tendríamos pensamiento cortado o algo así, y eso no sucede, no sucede. Entonces, lo descascar, colocarle una resistencia aquí y de esta forma tengo mi circuito de moderación principal de la neurona, ¿no? Y resolviendo este circuito se encuentra que, a través de Kirchhoff, que este circuito oscila con una frecuencia omega t, resolviendo esta ecuación diferencial del segundo orden, ¿no? La mecánica hamiltoniana y lagrangiana nos han permitido resolver problemas interesantes en mecánica que la mecánica no nos ha podido resolver, ¿no? Entonces, por eso utilizo el formaníano lagrangiano y hamiltoniano para determinar la ecuación que rige este circuito de moderación. Entonces, sabiendo que el lagrangiano se tiene potencialmente menos potencial, encuentro el lagrangiano que describe este circuito de LS y en su correspondiente es la miltoniano, ¿no? Y la frecuencia con que está oscilando este circuito de LS está con esta expresión. Bueno, pero en el cerebro no hay neurona, ¿no? Y los modelos, por ejemplo, de Kirchhoff, solo muestran una neurona. Nosotros tenemos millones y millones de neuronas interconectadas neuralmente, ¿no? Y a todas ellas se comunican entre sí. Entonces, hay una comunicación entre una neurona que está en la parte del cerebro derecho o la del izquierdo, ¿no? Extremo, extremo. Pero entonces, entre neurona y neurona hay neurona de interconexiones, ¿no? Entonces, este modelo es como este campo neural, ¿no? Toda esta teoría me estere en teoría de campos en los diferentes discursos y en la maestría, ¿no? Entonces, aquí lo que hago es una expansión de este lagrangiano para todas estas neuronas interconectadas y desapropro las ecuaciones a través de la ecuación de Lola-Gashi y encuentro una creación, finalmente, que es esta. Es una hermosa ecuación que nos muestra cómo se comporta la corriente en la misma neurona y que depende de constantes C y L. Y esas constantes son las que determinan la neurona presináctica y posináctica. Y como recorriendo en el anterior slice, tiene una solución a esta ecuación de ese borrón de orden y esta es la frecuencia de esta ecuación. Entonces, utilizando esta ecuación y esta solución de esta ecuación, podemos escribir todas las ondas neuronales que anteriormente había mostrado, ¿no? Entonces, cada una de estas oscilaciones puede ser entendida como un tipo de oscilación de circuito LC. Y este circuito LC tiene una frecuencia que depende de los valores de esta capacitancia y esta. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los pacientes epiléctricos? Siempre y cuando hay una enfermedad, hay algo que no está funcionando correctamente, ¿no? Y mi modelo extendido hacia los pacientes epiléctricos es mirar este circuito LC que hay como una especie de switch. Y este switch es un disparo que se produce en cada crisis epiléctrica. Como vemos aquí, aquí hay un switch. Este switch se dispara del estado C1 al estado C2, ¿no? Entonces, cuando hay la crisis epiléctrica, este switch se dispara del C2 y cuando el paciente vuelve a normal, pues vuelve al estado C1 con las ondas normales que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, si determinamos este capacitor C2 relacionado con la epilepsia, podemos, en el tiempo de carga de este capacitor, podemos determinar la siguiente crisis epiléctrica. Entonces, recordando los circuitos, aquí tenemos el circuito de carga, el circuito RC, y cuando se va cargando, 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 hasta que llega una carga máxima. Entonces, eso es lo que pasa cuando el paciente está normal, pues ese es un dos de horas eléctricos, se va cargando, 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 llega un punto que se dispara y ese dispara es la carga máxima, después de cargar el circuito RC. Y teniendo en cuenta que el valor, aproximadamente, al valor de 4 de RC, se encuentra un valor ya casi de carga máxima de un 95, 97%. Entonces, si terminamos este valor de tiempo, entonces podríamos determinar la siguiente crisis. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo para esta investigación era evitar que realizar un estudio con pacientes es muy costoso. En primer lugar, y la manera como solucioné este problema fue buscando las tablas públicas de encefalograma. Entonces, hay una tablas bien interesante, es la tablas de MIMI, de Chirme, 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 de Chirme. La cual está caracterizada por, hicieron un estudio con 23 pacientes con diferentes tipos de edades, aquí está. Y a cada una se le tomó un encefalograma continuo durante dos o tres días, ¿no? Máximamente, pero continuo, ¿no? Mirando cuándo aparecían las crisis epiléctricas, ¿no? Pues, en los artículos que la muestran, pues, describen los resultados. O MIMI, pues, muestra los archivos analógicos, pero no dice cómo desintitarlos ni nada. Entonces, fue un trabajo bien arduo para realizar la descripción de esta data base, la cual se la puede acceder públicamente, pero bien editada. Cada vez se realicé diferentes programas utilizando diferentes software y como son una enorme cantidad de datos, son 43 siglas, construí esta clase y un servidor de dos, 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 dos que me pidieron, que me permitieron desintentar esta información, ¿no? En la descripción, utilicé en Python librerías de MMN, que son librerías especializadas para la analización de ondas cerebrales. Y pude desintentar exitosamente estos datos analógicos explicados que vienen de esta data base. Y luego, utilicé un procesamiento con MATLAB y PyPy para realizar lo que yo quiero saber, el tiempo de cuál descarga de este condensado. Pues, aquí vemos un ejemplo de una fracción de 60 segundos de estos datos. Y aquí vemos cómo el paciente, por ejemplo, está normal, las frecuencias. Y luego se dispara y vemos una amplitud que aumentó aproximadamente 5 veces y luego vuelve a su normalidad. Entonces, el de ese diferentes software para analizar tanto amplitud como frecuencia. Y, por ejemplo, en este caso, el paciente tenía una frecuencia de aproximadamente 1.9 Hz. Cuando ocurrió la crisis, esta frecuencia cambió a 4.8 Hz. Y la amplitud, cuando estaba normal, tenía 150 microvolteos y aumentó hasta 1.500 microvolteos. Entonces, podemos entender aquí que hubo un cambio de switch. Esto nos muestra que había un cambio de frecuencia y un cambio de amplitud. Entonces, lo que siempre miro es cuánto demoró el tiempo de carga de este condensador y pléctrico en el tiempo. Entonces, tomé todas las crisis que tuvieron los dos pacientes y me dió el tiempo entre crisis y crisis. Y este tiempo entre crisis y crisis nos dice el tiempo de carga de crisis y pléctrica. Entonces, obtuve este espectro aquí, como lo podemos ver. Y, como se mira, el paciente tuvo bastantes descargas eléctricas en este primer intervalo. Luego también tiene otras descargas eléctricas en este segundo intervalo. Y así se ve. Entonces, esto fue durante tres días. Pero, digamos, es un paciente que puede ser en tres meses y se puede terminar este análogo a un espectro de K-100. Entonces, en esta otra gráfica, para este primer pico de crisis, realicé una curva de aproximación por una gaussiana. Y mediante la ecuación que dije antes, que mostré que aproximadamente a cuatro ADC2 se tiene el tiempo de descarga, puedo calcular el valor de capacitancia de este circuito eléctrico, teniendo en cuenta que utilizo una resistencia que ya ha sido medida en varios artículos de impulso nervioso a través de los axones. Entonces, ocupe para este primer pico de descarga, que está aproximadamente a 206K, esos anteriores picos se pueden realizar este tipo de análisis. Y a cada uno se los puede asociar una capacitancia y una inductancia. Estos son los valores que estuve para este pico, caracterizando el primer pico de descarga eléctrica. Entonces, podemos decir que con cada carga y descarga es como una especie de carga de este capacitador eléctrico. Y cuando llega a su punto máximo se produce el disparo y por tanto la crisis que mirábamos en las primeras diapositivas. Aquí vemos otro ejemplo para los dos pacientes. Miren que las curvas para cada paciente es diferente y eso me dice que es como una huella, que es el principio que hablaba en el círculo. Es como una huella que caracteriza la estructura cerebral de cada paciente. O sea, todos los pacientes, el análisis se produce para los 23 pacientes de la data base. Pero escogí estos tres siendo los más representativos porque los que tenían más crisis de pléctica deberían ser un histograma mayor o menor de datos. La dificultad de realizar estas gráficas es el número limitado de datos. Entonces, en la primera gráfica miramos cuándo son las crisis epiléctricas. En la segunda gráfica hacemos una discretización. Calculamos una función de probabilidad tomando el número de crisis que le dio al paciente y dividiéndola por el número de crisis en cada pico. Entonces, eso nos da una función de probabilidad de que ocurra eléctrico. Discreta porque aquí vemos el punto medio de cada uno. Y lo que dice es utilizar la inteligencia artificial para aproximar esta curva distreta a esta curva continua, como se ve. El problema de la aproximación de estas curvas utilizando inteligencia artificial es el número limitado de datos. Sin embargo, la utilización de la inteligencia artificial tiene grandes bandas. En primer lugar, cuando uno utiliza inteligencia artificial puede utilizar diversas capas y este número de capas nos permite ampliar el número de bandas. Aquí son los valores de entrada a la red, ¿no? Aquí solo utiliza tiempo, pero podemos utilizar tiempo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Otros parámetros fisiológicos que también son relevantes en el disparo de las crisis fílicas, ¿no? Entonces, esa metodología es la que me permite determinar a futuro si el paciente va a no tener una crisis y cuándo es el tipo más probable de que se realice la crisis. Bueno, entonces, como proyecciones hacia este trabajo, pues creyeron un grupo de física en ética con compañeros de mis estudios en Estados Unidos, en Loris y en Harvard, donde, pues planteamos la autorización de esto para realizar un dispositivo que en futuras investigaciones puede ser acercable en los hospitales, ¿no? Determinando tanto el estado normal del paciente como en los pacientes que tienen epilepsia, determinar esos chicos, los portales para determinar cuándo debe ser tratado el paciente o cuándo no debe ser tratado el paciente. Estos son circuitos que nos permiten a través de procesadores S&G que son con puertas que si uno puede programar para una mayor rapidez y funciones específicas para la utilización de estos dispositivos y utilizar los algoritmos que se desarrolle en mi índice de trabajo. Aquí tenemos la continuación, es un ejemplo de cómo estas medidas son fuertes y aplicadas a un sistema práctico que puede ser utilizado en cualquiera de los hospitales y pacientes de epilepsia. Bueno, también este trabajo ha aplicado a diferentes convocatorias de ciencias y estoy en el proceso de aplicación de estas convocatorias para la generación de un dispositivo que puede ser utilizado en los grandes grandes medios. También el trabajo fue aceptado y lo va a presentar en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Neurología realizada, que se va a realizar en el 2023 en la DERGIA y estoy trabajando, ya casi está terminado, en el título para la publicación y en su cargo, en el hecho, debido a su gran impacto y categoría de la revista. Como conclusiones, pues podemos decir que lo que usaría lo físico-matemático, que era el principal objetivo de este trabajo, para determinar el aula del teopiléctrico con una función de probabilidad que lo describe. También en este trabajo, pues por la evolución y el desarrollo, describí uno de los problemas que hemos hecho en el modelo de determinar cómo es la sinaxis neuronal y la producción de estas ondas cerebrales, ¿no? A través de la estación del modelo, pues realicé una extensión para aplicarla a los pacientes epilécticos, obteniendo una extensión de dinámica cerebral que permite aplicarla a la enfermedad, ¿no? A partir del modelo de sinaxis neuronal, se puede sentir este trabajo, no solo a esta enfermedad de epilepsia, sino que tengo constantes de hierro que también puede ser factor importante en otras enfermedades, como la infiléctrica del Alzheimer, las cuales pueden utilizar mi modelo para tratar de utilizar constantes que con el tiempo varían y de esta forma describir cuantitativamente estas otras enfermedades que han sido el CISI. Bueno, logré desentrincar la información de esta data base y aplicarla al modelo. Y existen otros fenómenos físicos que tienen mucha simulitud al problema que se viene, ¿no? Por ejemplo, el tráfico se dispara en ciertos momentos en las ciudades y es como un disparo epiléctrico, ¿no? Parecido, parecido, de esta forma, que nos permite que sí podemos modelarlo con esta metodología que propongo. O también en procesos sismológicos donde el choque entre placas se va a acusar acumulando el CISI y en el momento al indistir. Y, principalmente, este trabajo describe un aporte al término fisiopatológico y a las enfermedades mentales con este modelo físico-matemático. Esta es la bibliografía que utilicé y con esto termino mi nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la exposición. Entonces, pasamos a las preguntas de los jurados. No sé en qué orden. Si están de acuerdo, damos la palabra al jurado que está conectado de manera virtual. ¿Les parece, profes? Y luego seguimos con ustedes que están aquí presencial. Ya, gracias. Profesor Mario. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este proceso de evaluación. Y, pues, felicitaciones a Julio Flores por el trabajo realizado. Definitivamente, eso es muy impactante y muy interesante. Tengo algunas preguntas, pues, creo que las voy a enfocar más en, como en la parte del documento que leí, pues, que, bueno, pues, me parece que hay unos detalles que no se mencionaron ahora en la presentación. Y, pues, bueno, me voy a ir directamente a la parte, como de las conclusiones que se exhiben acá en el trabajo, sobre todo porque, pues, el modelo matemático presentado, pues, es, digamos, bastante sencillo desde el principio. Yo creo que, de hecho, es una de las cosas llamativas e interesantes del modelo. Pero me llama la atención que en el documento escrito, pues, se da referencia a los valores, por ejemplo, de las entidades físicas involucradas, ¿no? La industria y la capacitancia. Y aquí nos mencionó la presentación, por un lado, pero, por otro, pues, digamos, el manejo, no sé si ese no era el objetivo, pero el manejo que se quiere como estadístico no era, no es dar la idea de que no hubo un reporte de qué tan, qué tanta precisión, se tuvo y se requiere para eventualmente poder dar un diagnóstico, o sea, o si de hecho es necesario o no para este tipo de estudio y determinar eventualmente la, pues, el efecto del evento de la epilepsia en cada paciente. Es más, si estas cantidades son específicas para cada paciente, o si es de tipo, o si va, se repite de manera, o mejor, si es un instante para todos, o sea, fin, 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 fin. Entonces, ¿se puede dar un comentario en tu aspecto? Claro, sí, sí, con respecto a las circunstancias que usted me envió en el primer documento no había acabado la, 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 el error que solo había indicado en el primer tiempo y en las clases de CIH no, 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 no les había acabado el error que usted nos comenta, profesor. Pero ya la corrección que le leí está y en el documento final está a cada uno de los valores de CIH y a cada uno les calculé el valor del error respectivo, ¿no? Como miramos, estos dependen del pico de descarga de cada paciente, ¿no? Entonces, estos valores van a cambiar. Y como miré en las gráficas, si quieren les puedo mostrar. Es interesante ver acá. En las cámaras son diferentes, ¿no? Es como, es la urgencia de cada cerebro. Y eso es lo que, o sea, está calculado el primer pico de descarga para este valor. Pero este paciente tiene uno, dos, tres. O sea, cada uno de estos picos son diferentes. Y a cada uno se puede hacer el mismo tratamiento estadístico que se le dice. Y calcular el valor de poder descargar de la crisis lecleca, ¿no? Y como dice el profesor, el modelo es sencillo y es fácil de entender, ¿no? Y eso es como un punto fuerte de este modelo. Porque es que cuando se trata de expandir la red de las millones de neuronas, eso ha sido el gran dolor de cabeza y la dificultad de que no podemos calcular algún valor de constantes neuronales. Y con este modelo, como el modelo es expandir la red de las millones de neuronas, NN valor, entonces eso me permitió describir una sola ecuación que permite describir el estado de la humanidad del paciente, ¿no? Ok. Entendiendo. Sí, en la última ocasión hay un poco más de detalle, exactamente. No lo recordaba, pero sí lo había visto, efectivamente. En ese sentido, el dispositivo, yo no estoy seguro si me quedó muy claro el dispositivo que se está proponiendo. El dispositivo que propongo es un trabajo futuro, ¿no? Utilizando, utilizando, o sea, yo vengo de Estados Unidos con esta empresa. Esta empresa está súper dedicada al desarrollo de tecnologías médicas. Y hay varias plantas de la empresa para análisis y adquisición de datos de tipo biomédico. Entonces, lo que es expandir todo ese conocimiento, toda esa información que tenemos de la empresa a ese trabajo. Y pues las conexiones que tengo en Estados Unidos para desarrollar, yo tengo un maestro de tecnologías tecnológicas en el plan OSI. Y una de las cosas que miramos allá era el manejo disciplinario de cómo abordar los problemas. Y pues eso es lo que trata ahora de hacer con este dispositivo. La aplicación de, tanto de la parte física que está presentando ahora, como la parte de la neurona y de inteligencia hacia el mismo. Sí, lo que iba a preguntar es si este dispositivo es, digamos, podría, o sería como para tratar de estudiar efectivamente la actividad de cada cerebro y entonces aplicar el modelo que se está presentando. Exacto. Exacto. Pero eso es lo que pasa, como decía, nosotros cuando llegamos a un médico, le toman la presión acelerada, la temperatura. Pero en el estado neuronal, pues, me parece que estás como loco. O tiene, hay unos parámetros, pero es muy cualitativo, ¿no? Sí, en el tiempo, por ejemplo, digamos, la presión, ahorita la tiene en 120, 80, digamos, ¿no? Y le mando las pastillas que tome. Entonces, ya la presión ya no la tiene en 140, sino que bajó a 120. Ah, entonces lo está haciendo el efecto tratamiento que le estoy haciendo. Sí, pero en el caso del paciente con esquizofrenia o eso, uno le manda a dar unos datos, pero ¿cómo miro? Pues, está, lo que puede hacer es mirarlo únicamente como está el paciente, pero no hay una manera cuantitativa y eso es lo que yo trato de introducir aquí en la boca. Introducir la forma cuantitativa de los aspectos normales en la medicina, ¿no? O sea, trato de relacionarlo a todos las áreas que me son. Entiendo. Ok, una última pregunta. Supongo que la respuesta puede estar relacionada con lo que mencionabas, el principio del punto de poca cantidad de datos que hay, pero ¿se podría visionar una manera de hacer un modelo más, si es que hay cabida y necesidad más precisa de la decisión de las transmisiones señales para, no sé, capturar de pronto alguna característica extra? Pues, como decía aquí, en la parte del... Perdón, Julio, la palabra que quería decir no es tan más precisa, bueno, más precisa, pero el modelo es tan complejo. Ajá, ya, ya, ya. Es en esta parte que introduzco la inteligencia cristiana, como recuerda, profesor, solo son más de tiempo, ¿no? Pero hay otras variables fisiológicas, temperatura, presión, defensa cardíaca, y todos esos parámetros clínicos que se pueden meter aquí dentro de la red neuronal. Esta red neuronal solo no más entra datos de tiempo, la diferencia de tiempo, y ese es el único y los datos de salida cuando viene la crisis. Esos datos no más limitó. Pero le podemos hacer a la red neuronal, multi-k, colocando esos otros, estos otros variables, y con esos otros variables, compensar los otros resultados u otros aspectos, como temperatura, hora o presión, que tenga efecto tanto a la epilepsia como a las otras enfermedades mediales. Por eso es la parte de inteligencia social aquí, que es la idea. Perfecto, bueno, ha entendido muchísimas gracias, Julio. No tengo más preguntas, y pues, de nuevo, felicidades en el proyecto con esas propuestas que hay para... Gracias. Muchas gracias, profesor Mario. Entonces, continuamos con las preguntas de los jurados. Profesor Oscar o profesor Javier. Vale, gracias. Bien, ahí me escucha, Julio. Sí, profesor. Perfecto. Julio, pues, ahora con la presentación me surgen varias... Si tenía preguntas, ahora tengo más preguntas, pero igual toca acotarlas para el proceso de evaluación. Uno, desde el punto de vista electrónico, ese clúster, ¿cuál fue la motivación de desarrollar ese clúster y no llevarlo a una plataforma en la nube que ya hace gestión de recursos más eficientes? ¿Cuál fue la motivación de hacer ese servidor, ese clúster ahí? Bueno, pues, la motivación es, como le digo, yo ya vengo trabajando con sistemas de high performance, de procesamiento de datos, ya hace bastante tiempo, y tengo los algodines. Cuando usted sube la nube, hay muchas dificultades en, por ejemplo, MATLA no le puede subir a un sistema de... Tiene que usar el Python, ¿no? O sea, lenguajes libres, ¿no? Entonces, eso presenta ciertas dificultades cuando uno trata de implementar procesos, digamos, que tienen muchos datos, ¿no? Estamos muy limitados al software que nos facilita los nuevos de la nube, ¿no? Entonces, por eso yo creo que estos dispositivos y manejemos toda la red normal en el laboratorio de inteligencia social. ¿Y qué características tiene? Para decir qué es relevante, porque, por ejemplo, en MATLAB con Python hay una compatibilidad ahora totalmente transparente que uno puede utilizarlo y no hay la dificultad. Pero... No hay Python en MATLAB, pero sí, digamos, cargarle MATLAB en la nube es complicado. Vale. Usted podría cargarle el Python, que son lenguajes libres, pero nosotros no. Ya, ya, listo, ya fue más por la cuestión del software, listo, entiendo. Bueno, bien, en el documento, bueno, aquí no la presento, pero en la segunda versión que me envió, volví a encontrar el espectro que sacó con Fourier. Ajá. Y obviamente los valores como que estaban todavía invertidos, pensaría yo, porque en la amplitud está sin crisis más alto que con... Ah, ya, pues, entonces, no sé, hay que verificar eso. Ya, 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 si me permite, profe. Verá, ya, ¿no? Cuando, creo que esa pregunta, o sea, me decía que la amplitud, digamos, a ver... ¿Cuánto día lo pasa a la transforma de Fourier? Ajá, este, ¿no? No estamos viendo. Ah, no. Ah, perdón. Falta, 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 para tirar aquí. Ya, ya. Aquí, ¿no? Por ejemplo, digamos en este, ¿no? Mira, 1500 y acá por qué da 50, ¿no? Eso me dice, profe. No, no, no. Bueno, no, no es esa gráfica porque no está, es la que está en el documento. Bueno, yo creo que esa la vemos internamente, pero igual en la segunda versión de lo que le envié las correcciones, aún seguía, veo una inconsistencia en que la amplitud en ya, en el resultado de la transforma de Fourier, pues está más alto sin crisis que cuando está con crisis. O sea, que cosa que me parece totalmente invertido a lo que generalmente se plantea ahí. Por ejemplo, aquí está sin crisis y acá está con crisis. Sí, correcto. Bueno, es que igual tampoco vemos esos valores, entonces luego eso lo precisamos para ya ver. Ah, bueno. Si no, no alcanzamos ahí. Julio, nosotros desde el componente, digamos, de robótica, hemos utilizado estas señales utilizando, pues bueno, los electrodos y los respectivos equipos. Y en la parte, digamos, occipital, que es la que controla la parte de la vista, hemos logrado mover algunos objetos que si mueve hacia arriba, si mira hacia arriba, va hacia adelante, por ejemplo. ¿Qué ha pasado mucho en esto? Pues tenemos que tener muchos datos, entrenar los datos, efectivamente, para hacer un buen modelo, digamos, una red neuronal, simplemente, para hacer una buena red neuronal. Y se me vuelve muy específica al paciente. Es una caja negra que toca hacer el entrenamiento de, a veces, entrenarlo mucho para que, efectivamente, con un paciente, digamos, que funcione mi modelo. Lo mismo, lo mismo está pasando acá. O sea, que digamos, no sé qué tan factible será a futuro una, plantear esto. Pues si bien es cierto, luego lo va a correr a un sistema embebido en lo que está planteando ahí. Pero, pero eso necesitará como muchos datos y todo eso. Y entonces yo digo, tengo que esperar a que el paciente le da crisis o cada cuánto tiempo le da una crisis de epilepsia para lograrlo. O sea, no sé, ¿cómo sería ese proceso allá para poder llevarlo? Bueno, en el lugar, digamos, cuando, luego habrá presentado primero desde el punto de vista médico, ¿no? Cuando me llega un paciente a nosotros en la escuela de medicina, nos dan los parámetros generales, ¿no? Pero yo, como médico, no puedo aplicarle los parámetros generales, los parámetros generales de medicina a cada paciente. Cada paciente es como un universo único. Y eso lo vemos en su huella digital, ¿no? La huella digital de MIA es diferente de las personas de al lado y es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso que me comentan, lo que planteo hacer es el sistema aprende con el paciente. Es personalizado. Y estos chips se encargan a través de Machine Learning a aplicar, pero sobre el paciente. No hubo un modelo general que podría ser utilizado inicialmente cuando la data base no tiene datos para predecir el modelo que se haría, digamos, que haya un estudio de miles de pacientes, ¿no? Sin embargo, como la aproximación que trata de hacer con estos chips y estos circuitos integrados, es que el mismo chip aprenda del paciente de que lo tenga. Porque es que aquí, como se muestra en las gráficas, claramente se ve que la función de probabilidad de este paciente es totalmente diferente a la E3, a la E3, a la E3, a la E6. Entonces, tienen cada uno unos picos diferentes. Y lo que hace este chip es aprender en el tiempo el paciente. Entonces, de esa manera es como tratar de solucionar la dificultad que no se puede aplicar un modelo a todos los pacientes. Por ejemplo, si Machine Learning en inteligencia esencial, utiliza el modelo que llamamos la reflexión de IRIS o que este es cierto tipo de objeto en una gráfica y lo tratan de aplicar a otro modelo. Pero acá lo que trata de hacer es que el mismo dispositivo aprenda con los parámetros fisiológicos que hubo con el paciente. Y luego, ese modelo que genera el mismo, aplicarlo al mismo. O sea, digamos, esta es una enfermedad que digamos que tengamos como una gráfica, digamos, en seis meses, en un par de semanas ya la la tengo. Es una enfermedad que para muchos pacientes es una enfermedad de por vida, ¿no? Entonces, si el dispositivo se toma cuando tiene la primera crisis, cinco, seis años, él va aprendiendo con el primer año, segundo año, seis años y se va perfeccionando él mismo. Entonces, esa es la aproximación que le trae a hacer. Y este sistema se ha personalizado para cada persona. En ese mismo sentido está la pregunta. ¿Será que tengo que esperar muchos años ahí conectado el dispositivo para que luego detecte el evento? Entonces, por ejemplo, hay unos pacientes que tienen crisis muy seguidas, ¿no? Entonces, depende, ahí sería, ahí dependería del paciente, ¿no? Hay unos pacientes que tienen crisis cada dos años o cada dos años, pero otros la tienen cada semana. Entonces, de acuerdo al paciente, sería como si él se va retroalimentando, ¿no? Entonces, eso ya dependería del paciente propio. Claro, ahí es donde veo que el modelo un tanto nos puede... Pero, digamos, en el otro, digamos, en las otras enfermedades, ¿no? Digamos, en la salvia, en el patrón, ¿no? Hay una degradación de la convocción nerviosa, 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 cerebral, ¿no? Entonces, pero eso sí puedo verlo. Digamos, que la constante C en este momento me dé un valor de diez, ¿no? Y que el paciente vuelve y tiene nueve. Y a los cuatro meses tiene ocho, ocho, un por ciento. Entonces, yo creo que hay que estar bajando el sistema. Entonces, en pilas. Este paciente está, digamos, del metrano y es lo que yo voy a tratar de no cuantificar. No solo para estas enfermedades, sino también para otras enfermedades. Puede ser que esta puede tomarse, para algunos pacientes, por todo tiempo, pero para otros tomar más tiempo. Vale. Julio, de acuerdo a su formación en varias disciplinas y a lo que hizo en su investigación, ¿cuál es su aporte más importante en su trabajo de grado? Yo creo que la parte de la descripción de cómo es la interconexión neuronal, es eso que es crítico. Porque es que cómo aparecen las ondas neuronales, no está en D&P y P y P y P y P. Y cómo el trabajo se debe hacer con todo, todo costado. Entonces, yo creo que esto va a ser una revolución para muchas enfermedades. Y eso, más que la parte de inteligencia artificial, o es eso que yo creo que es lo más, la contribución más importante en la parte de la pandemia, ¿no? Bajo esa respuesta, ¿será que el título refleja? En realidad, lo veo muy general el título y cuando vamos a abordar ya los objetivos y los resultados, hay algo muy específico que de pronto le podría dar un toque diferente a ese título. Ah, ya refleja las bases. Sí, para algunos, pues, dice, neuronal, ¿no? Sistema neuronal de detección de huella, neuronal digital, ¿no? Entonces, es lo que escribo con cada una de las excepciones de probabilidad de huella. Patrones de alialeta por inteligencias artificiales. Esa función de probabilidad que nos describe ahora. Con la amplificación lógica, son todos esos software que nos permite desecitar esa información de ondas neuronales para pacientes. Entonces, lo traté de como que todo, la parte tanto médica como la parte computacional, que cabiera en un solo título de 20 palabras. Eso fue como muy activo, ¿no? Entonces, si las personas, si las bases públicas buscan inteligencia ciencial, pues va a llegar a este título, ¿no? La parte neuronal también va a llegar a este título. Si están investigando sobre epilepsia, también llega. O sea, tiene como que diferentes aspectos del trabajo que cuando busquen en las bases médicas lleguen al trabajo. Por eso es que es lo que es esta forma. Ya, pero puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque es tan grande que pronto no ve la especificidad de lo abordado. Bien, no, pues tengo otras preguntas, pero yo creo que esas son las. Y nuevamente, pues, felicitaciones. Qué interesante que combina las dos disciplinas. Chévere. De hecho, a futuro se pueden desarrollar todas las investigaciones que está pensando. Y, pues, algunas otras observaciones ya se las presentaré nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Julio, ¿cómo está? Conozca. Bien, bien. Muchas gracias. Una preguntita antes de iniciar con las preguntas temáticas. ¿Usted está acá en Pasto? ¿Se encuentra en el país? No, no. Sí, no. No estoy fuera de Pasto. Ya, listo. Tiene sentido, pues, ya que no lo vimos acá presencial, me hubiese gustado. Me hubiese gustado que estuviese por acá. Bueno. Quiero empezar diciendo que hay dos ideas clave que son muy valiosas dentro de su trabajo. Dos ideas generales, bastante importantes para el aporte que se trata de hacer desde la física, desde el análisis físico, matemático y computacional, ¿no es cierto? A esta parte médica que es tan compleja. Y, pues, las ideas son básicamente tratar de generar un modelo eléctrico, ¿no es cierto?, de cómo funciona nuestro cerebro. Me parece genial que se empiece a trabajar en ese sentido. Y la otra es aportarle ese granito de pronóstico, la palabra que hablábamos precisamente cuando tuvimos nuestra reunión, ¿no es cierto?, de pronóstico de estas crisis a través de Machine Learning. Me parece que las ideas están bastante claras, son novedosas, son importantes y esperamos, pues, que en adelante haya más gente como usted que trate de abordarlas igualmente, ¿no es cierto? Bueno, tengo algunas cosas que quisiera comentar y, pues, creo que coincido en algunas con el profe. En primer lugar, pues, yo miré sus algoritmos, ¿no es cierto?, miré el código que nos pasó. Y coincido también que, dada la sutileza de esos algoritmos, pues, los simples, ¿no es cierto?, que son porque manejan ya librerías preestablecidas para, por ejemplo, redes neuronales, para graficar en, para las gráficas que usted nos muestra. Creo que trabajar con un Google Collab, por ejemplo, con el Google Collab que ya incluye Python, ¿no es cierto?, y que trabaja en la nube y lo hace muy rápido, creo que es una muy buena idea para que usted la implemente a futuro. Claro, claro. Este sistema de trabajo en la nube hace eficiente la investigación en el sentido de que usted puede encontrar colaboradores, ¿no es cierto?, en cualquier parte del mundo y puede aprovecharse de esos contactos que usted tiene para que le aporte, ¿no es cierto?, a los algoritmos que ya tiene creados. De la misma manera, para lo que usted llama desencriptar datos, pues, que yo lo entiendo como bajar los datos y tratar de abrir qué hay ahí dentro, ¿no es cierto?, de la misma manera, ¿no es cierto?, se podría trabajar de manera colaborativa en la nube. Las restricciones en cuanto a proceso prácticamente no existen en el caso de su trabajo porque el número de entradas a las redes neuronales y las capas ocultas, el número de capas ocultas es pequeño, ¿ya? Entonces, la capacidad computacional está sobredimensionada en la nube para un trabajo como el que usted hizo. Entonces, es totalmente confiable y efectivo trabajar a nivel de la nube. En ese sentido, pues, comparto la apreciación del profe. Es decir, a veces sobredimensionamos las herramientas que en realidad necesitamos y termina siendo, pues, que son demasiadas poderosas, ¿no es cierto?, para resolver problemas relativamente simples. Bueno, vamos con... Yo tengo una pregunta y yo no sé si entendí mal, pues, y usted seguramente me lo va a aclarar, ¿no es cierto? Cuando usted saca un modelo, el modelo eléctrico, pues, de la respuesta de nuestro cerebro, en términos de una capacitancia y una inductancia, usted tiene una ecuación que se asocia a una frecuencia, frecuencia en términos de capacitancia e inductancia, ¿no es cierto? Generalmente, cuando uno crea o genera un modelo, le da valores a esos parámetros, ¿no es cierto?, para hacer el pronóstico ya del fenómeno real. Pero, no sé si estoy entendiendo mal, pero aquí está sucediendo lo contrario. O sea, usted toma los datos primero, ¿no es cierto?, los datos de frecuencia de las crisis y luego calcula la capacitancia o la inductancia según la ecuación que usted nos presentó ahí, frecuencia igual a, ¿no es cierto?, a uno sobre raíz de capacitancia e inductancia. Entonces, ¿cómo está aportando su modelo? En ese sentido, si veo que lo que estamos haciendo es ir, estamos resolviendo más bien un problema inverso, diría, ¿no es cierto?, en base a los datos, tratar de calcular los parámetros del modelo. Ya, ya, ajá. Mira, mira, no creo que... Bueno, aquí... O sea, básicamente lo que hice es, como aquí tengo diferentes picos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cada uno es un pico de descarga, ¿no? Y en mi modelo estoy asociando que cada pico de descarga le corresponde a un valor L y C. Entonces, estoy caracterizando, porque es cada uno de estos picos, estoy caracterizándolo con esos valores de L y C. Porque en mi modelo digo que existe un condensador clínico de descarga para un tiempo determinado, ¿no? Entonces, digamos, volvamos a esta gráfica acá. Entonces, el condensador se va cargando, 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 cargando. Cuando llega a la carga máxima, se dispara y está ahí. Ahí está el elemento clínico, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy determinado y ya tengo el valor del tiempo cuando hay ese pico de descarga. Entonces, en mi modelo habla de un condensador y una capacitancia de utilización. Perdón, hablo de una inundación y una capacitancia. Entonces, estoy caracterizando cada uno de esos condensadores eléctricos, como se llama, para descargar eléctrico. Por eso es que hago esto. Pero, entonces, ahí está precisamente la pregunta, ¿no es cierto? Cuando usted calcula esos parámetros, se vuelven una constante, ¿no es cierto? Para que le determine una frecuencia constante. Sin embargo, las crisis epilépticas no son constantes, según lo que yo digo. Pero, ¿qué es lo que yo digo? Y tanto él como sé, ahí veo que no varían, pues no varían en el tiempo. O sea, son unas constantes. Pero, si usted deja fijas esas constantes, implica que al paciente las crisis le van a dar con una frecuencia pura, una frecuencia establecida. Y eso no sucede así. Ya, ya, ya le explico. Bueno, mire, profe, ¿cómo estoy haciendo el switch aquí? Estoy haciendo el switch de C1 a C2 en eléctrico. Pero él es lo dejo variable. Él es variable. En ningún momento dije que él es constante. Él es lo dejo variable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es calculando C1 y C2. Pero en estos valores yo los calculé, profe. En este, aquí es como decir, en este pico de aquí, pero aquí hay un montón de valores. Y cada uno de esos tiene una, como se dice, una frecuencia diferente. Pero, mire, profe, que para todos estos los puedo agrupar en este pico. Todos estos valores. Este tiene una frecuencia diferente. Este tiene otra frecuencia diferente. Pero todos están agrupados en este pico. Y este pico es el que está relacionado con este capítulo. Este es el pico. Este es el pico. El que varía es el de dos. Entonces, para este tiene una frecuencia diferente. Pero tiene diferente L. Pero todos, como vemos en este pico, todos están en común. Por eso es la analista estadística. Todos están dentro de este pico. Todos estos tienen la misma C2. Y recuerden que esta es la ecuación que tengo de C2. Depende del tiempo aquí. R es constante. R no es constante. Es un valor calculado para determinada frecuencia. Pero C2 depende de este tiempo de aquí. Entonces, este lo estoy calculando. Y bueno, este tiene un valor de frecuencia, este otro tiene otro valor de frecuencia. Pero todos caen dentro del histograma de este pico. Por eso es que el valor de C es constante, cae en este pico, pero el valor de L es diferente. ¿Y cómo calculas L? Porque estás mostrándonos una ecuación con dos incógnitas, ¿no es cierto? O sea, tú defines una frecuencia y calculas C y dices que L es variable, ¿no es cierto? ¿Cómo lo calculas? Entonces, C2 tiene aquí, despejo C2 y depende del tiempo T. Y el tiempo T es el que cae en la mitad de este pico, el programa de 206. Y entonces, utilizando la ecuación de esta, entonces tengo C2, entonces despejo el valor de L. Conociendo la frecuencia de que esa la puedo medir, esa la puede ser medida. Entonces, aquí está, por ejemplo, 4 Hz. Aquí está, 4 Hz. Y el centro puede tener otro valor, 3 Hz. Entonces va a tener otro valor de L2. Aquí está el cambio. Entonces, despejo aquí, tengo C2. C2 de la media de este programa. Y la frecuencia y L son calculados a partir de esta ecuación que lo relacionan. Ya, sí, lo que yo no alcanzo a ver acá, en realidad, las dos ecuaciones. Pienso que, bueno, tocaría revisarlo en el documento con más detalle. Ah, vale. Bien. Hay otra pregunta que es de fondo también que quisiera hacerte respecto a ya la parte de lo que tú llamas inteligencia artificial aplicada al problema, ¿no es cierto? El uso de redes neuronales en este caso. La primera, son un par de preguntas que son, creo que es importante que se respondan. La primera, ¿por qué no haces, dado, digamos, el problema, pues, no es de gran envergadura en este caso, es un tratamiento de datos, de pocos datos, de hecho, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Tú por qué prefieres utilizar técnicas de machine learning y no de estadística inferencial convencional para poder obtener las probabilidades de la ocurrencia de los eventos epilépticos? ¿Qué te hizo, no es cierto? ¿Por qué fue atractivo el uso de machine learning y no de la estadística inferencial? Como le digo, profe, solo estoy tomando datos de tiempo. Pero en práctica médica, profe, las crisis epilépticas se disparan por otros doctores. Cambios de temperatura, cambios de presión, cambios de presencia cardíaca, que pueden estar afectando el disparo y no están tenidos en cuenta en el modelo. Entonces, la parte de inteligencia artificial la introduje porque uno puede aquí esto fácilmente, un método matemático, sostener una curva de probabilidad y no tendría el problema de manejo de datos, de overfitting, no tendría ese problema y ya quedaría el problema resuelto. Sin embargo, como el trabajo lo estoy haciendo hacia duro, tengo que mostrar un modelo que también me incluya esos datos fisiológicos que son relevantes en la inflexión. Entonces, el modelo puede se incluye la inteligencia artificial. Esa es la principal razón, por qué hago ese tratamiento de esa forma. Lo que pasa es que el problema, si lo vemos de manera objetiva y clara, no es un problema que se resuelva de la manera más eficiente con redes neuronales. Existen problemas que tienen unas características específicas para poder nosotros aplicar redes neuronales. Mira, por ejemplo, yo te hice una corrección por ahí en la primera versión que veo, no sé si la vas a aplicar o la aplicas en el documento en la segunda versión, pero definitivamente la regresión, esa regresión que se ve en la última gráfica está sobreajustada. Ese es un problema que aparece cuando tú tienes demasiados parámetros por ajustar en la red neuronal y pocos ejemplos para entrenar la red. Entonces, no es tan simple como decir, como lo dijiste en tu presentación, uso Machine Learning porque yo puedo incrementar el número de neuronas para meter más parámetros, no es cierto, de entrada y que me dé los resultados que yo quiero. No es tan simple porque en realidad el número de parámetros a ajustar dentro de una red neuronal crece de manera muy, muy, muy rápida respecto al número de parámetros de entrada. Entonces, ahí lo que tenemos es un caso claro de overfitting, lo que es una limitación de tu trabajo. No quiere decir que lo vuelve inútil, no, porque en realidad la metodología puede ser aplicada más adelante con otros parámetros, como tú lo mencionas, y cuidando el tema de overfitting. Pero ahí como está la curva, la red neuronal lo que hizo fue memorizar los datos, de tal manera que no está generalizando, que es el objetivo de una red neuronal, para poder resolver un problema de manera inteligente. De lo contrario, una simple regresión polinómica de alto orden te va a cubrir dato por dato tal como lo vemos allí. Entonces, más que mi pregunta, en este caso, pues es una sugerencia que te doy basada en la experiencia que hemos tenido tratando con este tema de redes neuronales, aplicada a un tema bastante, yo diría que similar en cuanto a la ocurrencia de los eventos. Pues obviamente no es un tema médico. Yo creo que esas son las inquietudes que tenía. Hay muchas más, sí, por supuesto, pero por tiempo, pues no, no creo que las vamos a alcanzar a hacer. Muchas gracias. Julio, sigue trabajando en este tema. Ojalá con colaboración de gente que también, al igual que tú, sepa o tenga los mismos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, Julio, lo felicito por el trabajo que está haciendo. Es muy interesante esta pregunta, no tiene nada que ver con la nota, así es que tranquilo. Usted está hablando en el título del amplificador Locking, ese se lo utiliza cuando la señal y el ruido son comparables o cuando el ruido es mucho más grande que la señal, usted midió el ruido de la señal, esa es la primera. Y en el circuito, yo vi allí seis condensadores y seis boinas, seis inducencias. ¿Son únicamente seis o es una sublimación? En el circuito, yo vi que había seis, creo que eran seis inductancias y seis condensadores. Sí, creo que era ese. No, aquí son misiones que se conectaban. Exacto. Entonces, eso es parecido a cuando uno tiene, por ejemplo, dos conductores que en corriente directa la resistencia es casi tendiendo a cero, pero cuando se trabaja con altas frecuencias, ese sistema se lo considera como una red con n tendiendo a infinito y se puede calcular la impedancia que tiende a infinito y se puede calcular la frecuencia de resonancia también que tiende, de todo el sistema que tiende a infinito. ¿Usted ha hecho ese ejercicio para el lunes? Bueno, lo primero es que aquí estas son señales muy bajas, ¿no? En la parte de análisis electrónico de la empresa, porque nosotros se lo hemos hablado en estos estudios, nosotros también en otros, aquí está, ¿no? En nuestra estrategia de resolución, ¿no? Las señales son bien pequeñas y gran parte de análisis electrónico lo desarrollé a través de un aplicador blockchain, ¿no? Combinando las señales, como usted recuerda, el aplicador blockchain multiplica las señales y le empiezan a dar frecuencias y uno las puede cancelar a través de filtros trasfajos a alto, ¿no? Entonces, ¿y qué es? PPL, que básicamente ese fue mi trabajo de regalo, de dispositivos de alta resolución, ¿no? Entonces, acá tenemos señales como vea aquí, porque ya cuando diseñamos este dispositivo, mire, estamos hablando de microvoltios, ¿no? Son señales muy bajas, entonces, la aplicación de estas tecnologías de aplicación blockchain nos permite manejar las señales bien pequeñas que vienen del cerebro, ¿no? Y con lo que usted dice acá, pues, el tratamiento crisis fue tratando de encontrar la acción general que describe esos osciladores, eso es lo que tengo aquí con ese, la gran cara, ¿no? Pero más que todo, para determinar si hay unas constantes específicas, que son las constantes CIL de ese circuito, porque sí, o sea, usted puede hablar de la acción general, de la acción general, pero aquí, recuerde, profe, que yo evité la parte de tomar una resistencia, porque en los sistemas biológicos, digamos, las pérdidas que están relacionadas aquí, a pérdidas por dimensión de los transmisores, por liberación aquí en el espacio intersináctico, estas son compensadas por la misma célula. Entonces, eso es lo que evita muchos trabajos y no han podido resolver esas ecuaciones que se van directamente a la electrónica, salen ecuaciones complicadísimas y no llegan a una solución, digamos, antifactoria, que es lo que yo quiero encontrar, unas constantes que me permitan describir el sistema, ¿no? Entonces, esos valores, esa dependencia que se habla, todo eso es controlado por la célula, ya que ella determina que siempre haga la disponibilidad de estos números de vesículas y esas pérdidas que habla el profesor que son compensadas directamente y ya hay que hablar por la materia celular. Como decía, en el sistema, en el cuerpo humano tenemos la temperatura de 37 grados y se disminuye, no hay mecanismos reguladores y comproreguladores que permiten mantener esos niveles porque el cuerpo, si se baja de temperatura o si sube de temperatura no funciona correctamente, entonces él, si es el gen que y controla las clases por eso es que por eso es que el T, ¿sabes? Eso es lo que no se ve, digamos, una persona la persona con el tiempo no es que empieza a pensar menos o la conexión sinártica siempre está disponible y en segundo orden orden no se le da la solución. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Entonces, le agradecemos en público si esperamos en la parte de afuera para que los jurados hagan la respectiva evaluación. Yo les voy a explicar algo a los jurados y luego ya los dejamos solitos. Julio, si tú te puedes también. Hasta luego. Ajá, y ya te volvemos a invitar. Hasta luego. Hasta luego. Alexi, también salimos, porfa. Gracias. Eduardo, retirémonos también de la parte virtual, por favor, para hacerlo todo. Ajá. 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 Para dejar llena la nota final. Ajá. La que a nosotros nos interesa. Ajá. Nosotros nos interesa es esta parte. Entonces, 60 puntos sobre el trabajo escrito, 40 puntos sobre el trabajo, sobre la sustentación. Entonces, hagan una y nosotros nos vamos. Para poder. 60, 60, 60, por ciento, 36. Ajá. Y del trabajo escrito, 24. ¿O sea, es total? Sí, 60. 60. 60. Bueno, ahí está. Y al final yo leo el acto y luego les pido más a ustedes. Listo, Mario. No sé si alcanzó a escuchar. Simplemente tenemos que dar una nota entre 0 y 100, ¿no es cierto? Que está dividida en dos temas. Uno, trabajo escrito. Y el otro es el trabajo o la presentación que Julio hizo. Sí, 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 sí. Perdón. El trabajo escrito tiene un máximo de 60 y el trabajo, la defensa, aquí la presentación tiene un máximo de 40 puntos. Entonces, pues para no quitarle más tiempo a usted, podría usted enviarnos sus datos, sus números, ¿no es cierto? Bueno, no sé si lo hago acá, pero yo envío a cerrar la maestría y documento con mis montajes y mi firma. ¿Se los escribo acá o se las anuncio? Esto, ahí viene el grupo, yo creo un grupo de cualquiera con sus... Ahí pueden comunicarse las notas internamente y alguno de ustedes hace la división final. ¿Ok? No sé si el profesor Oscar puede hacer un riqueza favor. El profesor Oscar Cadena ya conoce con el procedimiento. No, a mí no me ha llegado el mensaje del grupo. Yo creo un grupo que se llama Jurado de Julio. Un grupo de guasaza. Listo. Listo, entonces... De pronto comunicárselo ahí, ¿no? Entonces, que el profe Mario entre al grupo y que nos coloque sus notas. La nota del trabajo escrito y la nota de la defensa. Eso sería. Ok. Bueno, de hecho, ya la copia ahí. Listo. Entonces, entonces, profe Mario, ya queda libre. Ay, muchas gracias. Y discúlpenme por la premura, pero sí tengo otra exposición. No se preocupe. Acá nosotros vamos a charlar al respecto y ya ponemos nuestra nota. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Muy amable de su papá. Gracias. Y estoy pendiente porque creo que falta firmar el acta. Y si hace falta, con mucho gusto, estoy pendiente. Bueno, sí, le enviamos el punto 2 para que ponga ahí su firma. Vale, vale, claro. Buenas tardes, entonces. Felicidades. Estén muy bien. Muchas gracias. Julio Conectado, ¿me puede confirmar? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos al tercer punto del día, que es el acta de defensa de tesis número 001. En San Juan de Pasto, el día 12 de mayo de 2023, a las 3 p.m., en el Auditorio Tecnológico de la Universidad de Nariño, se reunieron los señores Carla Patricia Reyes Sánchez, directora del Departamento de Física, Alex Marcelo Tapia, director del trabajo de tesis, el jurado evaluador integrado por los docentes Mario Acero, Javier Revelo y Oscar Cadena, y el coordinador del programa de maestría, Eduardo Rojas Peña. Con el fin de asistir a la defensa de tesis denominada Sistema Neural de Detección de Huella Neuronal Digital, Patrones y Alerta por Inteligencia Artificial, con amplificación Lock-in de ondas neuronales para pacientes epilépticos. Presentado por el estudiante Julio Andrés Flores Realpe, como requisito parcial para optar el título de Magíster en Física. El estudiante realizó la defensa de su tesis de maestría. Posteriormente, los jurados realizaron las respectivas preguntas. Absueltas las preguntas, los miembros del jurado, en ausencia del estudiante, procedieron a emitir la siguiente calificación. Trabajo escrito, 46,53. Defensa, 24,53. Total del puntaje, 71,06. Informado el estudiante sobre la calificación obtenida, se dio por terminada la sesión, siendo las... 506 PM. Entonces, felicitaciones Julio, muchas gracias a todos, muchas gracias señores jurados, y damos por concluida la defensa. Yo no sé si Alex de pronto quiera decir algo antes de... ¿Sí? Por favor, Alex. Bueno, creo que Alex ya le está haciendo esto. Creo que ya de pronto se desconecta. Entonces, yo ya les hago llegar el acta que acabo de leer a los jurados. Ustedes tienen constancia de cómo calificaron, y nuevamente agradecemos a todo el público. Felicitaciones Julio, y gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Gracias Julio.